Un nuevo capítulo en esta lucha por la vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el gobierno de El Salvador debe practicar un aborto terapéutico a la joven denominada Beatriz. Ella está en riesgo de muerte. Están pidiendo preservar el derecho a la vida de esta joven que solamente tiene 22 años. Ella tiene lupus, tiene enfermedad renal y además el bebé es anencefálico. ¿Qué quiere decir? Que no tiene cerebro. Ahora, el gobierno de El Salvador desde hace semanas viene negando el derecho a un aborto. Recordemos que allí es ilegal. Y ahora, después de la decisión de la Corte de Derechos Humanos, confirma que va a entregar antes del 7 de junio un detalle de todas las medidas que va a tomar. Lo cierto es que ya cumple las 20 semanas de gestación. Por lo tanto, ese aborto terapéutico pasaría a ser un parto inducido. Pero recordemos que en ninguno de los casos ese bebé tendría vida, podría sobrevivir. Lo que está en riesgo es si Beatriz se la deja morir o simplemente le salvan la vida. Ernesto Ábalos está con nosotros vía telefónica desde El Salvador. Confirmanos, Ernesto, entonces estas últimas informaciones. ¿El gobierno va a acatar directamente esta decisión? ¿Se le va a practicar esa interrupción o ya lo que sería un parto inducido? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Lourdes. Efectivamente, como tú lo dijiste, la Corte Interamericana dijo que el país tiene que informar, a más tardar el 7 de junio, sobre el requerimiento en la resolución. Esta es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia en un caso de aborto. Y además emitió medidas provisionales para que el Estado salvadoreño adopte de manera inmediata las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la salud de esta mujer. La Sala de lo Constitucional de El Salvador, de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, resolvió que existe un impedimento constitucional para avalar el aborto, ya que la Constitución otorga protección a la persona humana desde el instante de su concepción. La Corte, obviamente, ha pedido el aborto terapéutico para la joven salvadoreña, quien padece de lupus y tiene ya 26 semanas de gestación y su vida corre peligro por este embarazo. El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, son los cinco países de Latinoamérica que prohíben el aborto de manera absoluta. Y finalmente la Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, sostuvo que los médicos son los únicos que pueden intervenir y tomar la decisión correspondiente a la salud de la paciente. Eso es todo por el momento, Lourdes. Bien, Ernesto, vamos a ver qué pasa entonces. Hasta el 7 de junio, en una semana, se tiene que pronunciar y tomar esas decisiones. Mientras tanto, es la vida de esta joven la que está en riesgo. Tiene solamente 22 años y ella ruega por que la dejen sobrevivir. Ella tiene también otro hijo y aseguró que no solamente se perderá su vida, sino también el futuro de su familia. Vamos a ver, esto también abrió el debate sobre la necesidad de la interrupción voluntaria del embarazo en el país, algo que todavía parece lejos de concretarse. Nos vamos a Perú. Así hay.